¡Action! ¡Eso! 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 ¿Y de repente? ¿Ayer camé? Mañana hay examen de neurofísica, así que tengo que ir bien pila ¡Aquí está bien! ¡Estás loca! Espera, tengo que pasar el carro ¿Tú sabes qué? ¡Corte! ¡Ay no! ¡Super gorda! ¡Super nivel! ¡Danilo! ¿Qué va a pasar Danilo? 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 ¿Qué le dije por eso? ¡Queso pa' manito! ¡Queso pa' manito! ¡Ay se me olvidó! ¡Me encanta! ¡Fúsh! ¡New jubilero! ¡No tanques! ¡Nada venga, mira! ¡El jubilero! ¿Puedo dejarlo ahorita mas una suenabrinda? ¡Nada sola! ¿Te molesta? ¿Te duele? ¿Te afecta? Cuéntame ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Danilos! ¿Qué pasa? ¿Cuál estabas? ¡No puedo ver esto, hermano! Ok, bueno, mañana hay un examen de neuromarketing, así que voy a hacerlo de nuevo ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! Es que una vez se le gusta solamente... ¡Ah! 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 Bueno... Bueno, mañana tengo un examen de neuromarketing, así que tengo un tiempo de la virtud ¡Ah! 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 Da... Es que sé, ser bancario de esto es... ¡Pues no, primo! ¡No! ¡Mejor no hablo! ¡Perdón! ¡Vámonos! ¡Porque necesito plata! ¡Porque no estoy perro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ve! ¿Qué tengo que hacer yo? 2017 era mío ¡Para ahora, abriendo! Ahora hay un aire más de inventar eso ¡Ah! Es que yo hay un... ¡Ay, ay, ay! ¡Nombe, pues! Tú eres de esos que hablas con... ¡Rico! ¡Ah! Pero no, pero no... ¡Mira! ¡Eso fue lo que apareció! ¡Qué es! ¡Ah! Es que yo ayude a Juni a cargar una Que para pensar, que para tener... ¿Qué? Después de tanto pensar ¡Agarro un alma! ¡Pues hijo de Molcondón de multitudes! ¿Pues hijo de qué? De Molcondón de multitudes Molcondón ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete!